La sede del Partido Socialista se ha convertido en el centro de operaciones de los partidos que conforman la alianza de gobierno para preparar las elecciones municipales de octubre. No es un buen día para la derecha porque hemos conseguido bastante unidad y bastantes acuerdos. Estamos avanzando en el marco del desafío principal que es unidad de todo el bloque oficialista sumada a la democracia cristiana. La unidad en el sector es más importante que nunca. Por eso el PS evalúa bajarse de la competencia en Santiago y Ñuñoa, donde amenazaron con disputarle el cupo a las alcaldesas en ejercicio. Los partidos están negociando a puertas cerradas. La ciudadanía quiere que le pregunten a ellos. La mejor forma son las primarias legales. Apoyar a los alcaldes en su reelección en las comunas controladas por la alianza de gobierno es la estrategia del oficialismo. Donde sí buscará levantar precandidatos es en Providencia. El secretario general del PPD, José Toro, está dispuesto a competir. Y también se barajan los exministros Marcelo Díaz, Analia Uriarte o Fernanda Villegas para ir por el puesto que ostenta Evelyn Matei. Y obviamente uno ve a Evelyn Matei abocada a su candidatura presidencial encubierta. Entonces me parece a mí que lo más natural sería que haya transparente su deseo de ser candidata presidencial. Ella cuenta con plena confianza del partido para tomar la decisión que ella crea pertinente. Por lo que es temprano para hablar de posibles sucesores. En Las Condes, la derecha vive otro problema. La exministra Marcela Cubillos ya suma firmas como independiente para ser candidata al sillón municipal. Irrupción que no cayó bien en el círculo de la actual alcaldesa Daniela Peñalosa. La manera de juntar firmas por fuera de la institucionalidad de la oposición es hacerle un daño a lo que significa la unidad de propósito de la oposición. Cubillos, ex militante UDI, ya definió una aventura independiente. Aún cuando el partido republicano podría renunciar a presentar un candidato por la comuna y apoyarla a ella. Es una comuna que está hoy día abierta a la competencia y eso creemos que es beneficioso para la población. El partido republicano también pone sus fichas en la elección de gobernadores. Su carta para la región metropolitana es Macarena Santelices, exalcaldesa de Olmue y vocera de la campaña presidencial de José Antonio Kast. El actual gobernador Claudio Orrego irá a la reelección, aunque ya no forma parte de la ADC. Nosotros tenemos nuestro ánimo de incorporar al gobernador Orrego. Esta es la opinión socialista, sí. Claro, porque en Apruebo Dignidad no piensan lo mismo y no han oficializado su respaldo. Y en Chile Vamos podría asomar la ex ministra Carla Rubilar, de no ser ella la candidata a la alcaldía de Puente Alto. ¡No, no, no!